Habilidad para ser hábil, potencia para ser potente, velocidad para ser veloz, resistencia para ser resistente, capacidad de ser capaz, o algo así es lo que trae Luisín Jiménez a continuación. Cuando el juego está a tu favor, tú te quedas tan tranquilo y tú no hagas ninguna movida. El Mañanero presenta el Scouting Report. Recibimos al maestro de maestro, al Salón de la Fama, Luisín Jiménez. ¡El líder! Que por cierto, maestro, bueno aclarar que Boli, bueno, el fin de semana me estuvo hablando y dijo, yo quiero una semana especial, la primera semana del programa. Por eso que le estamos dando un contenido contundente detrás de otro, así sin pausa y sin nada. Boli, Boli está haciendo un sacrificio por el público nada más. Exactamente. Contenido sobre contenido y contenido sobre contenido. Fuego, fuego. Y esta maravilla, hermano mío, dándole gracias al señor por darnos la oportunidad de trabajar. Yo quiero dejar este pequeño mensaje antes de comenzar, que para mí trabajar es un privilegio. Amén. Por ejemplo, ¿por qué es un privilegio para mí trabajar? Porque si tú estás trabajando, es que está en salud. Amén. Ah, sí. Si tú estás trabajando, es que no está en la lista de los desempleados. Si estás trabajando, es porque estás produciendo, mucho o poco, estás produciendo para tu sociedad. Así es que el trabajo, hasta que usted no lo vea como un privilegio, como si fuera una visa. El trabajo es como una visa americana, que es un privilegio. Solamente lo tienen algunos. Los que no lo tienen o están desempleados o no están capacitados o están en mala racha. Pero el que está trabajando es un bendecido de Dios. Esa es la situación, hermano mío. Maestro, estaba loco volverlo a usted porque el fin de semana fue tan largo y efectivo. Sucedieron tantas cosas que yo estaba loco por hacer el programa para tocar algunos puntos. El primero. ¿Usted vio el listado de los más influyentes en la República Dominicana? Está en medios, incluyendo redes. Sí, yo lo vi en el listado. ¿Qué le parece? La güero está ahí. Bueno, yo creo que... Mira, todos los que yo vi ahí tienen las condiciones para estar. Pero yo quiero establecer una diferencia entre lo que es ser influyente y lo que es ser popular. ¿Cómo así, maestro? Bueno, para que tú tengas una idea, por ejemplo, Hochi Santos es un hombre extremadamente popular. Es un hombre extremadamente exitoso. Sí. Es un hombre extremadamente querido. Sí. Pero Hochi no asume posiciones. Ah. ¿Cómo así, maestro? O sea, Hochi no asume posiciones para influir. No sé si me doy a entender. No es conflictivo. No, no, exacto. No asume posiciones. Por ejemplo, Hochi Santos es un tipo que va a su programa y dice, este gobierno hay que cambiarlo. Oh, te entiendo ya. Este país no aguanta esto. Perdón, para que no cojan el corte. Él está poniendo un ejemplo. Sí, él poniendo un ejemplo. Sí, él coja el corte. Un momentico, Correa. Miren esto. Un momentico, Correa. No, yo digo que eso es viejo. Eso era cuando el PLD, yo digo. ¿A él no le gusta eso a él? ¿El qué? No, no, él se refiere, lo que Correa se refiere es al corte de... Al corte de Luis Sín ahora. Que vas a coger un corte ahora. Exacto. Y te hacen daño, ¿verdad? Entonces, entonces, la lista podría estar entremezclando los exitosos con los influyentes. Son dos cosas distintas. Nuria Piera es exitosa e influyente porque Nuria te tumbó un gobierno. ¿Cómo si nada? O sea, Nuria es una tipa que te mete un reportaje un sábado y el lunes hay que llamarla. Claro. Nuria es una tipa que tiene un servicio de investigación más fuerte que el de la fiscalía. Entonces, influye. ¿Qué es influir sobre alguien? Que tú estás pensando algo de alguien y al escuchar a esa persona cambia de opinión. Eso es lo que es la influencia. Por eso tenemos que establecer la diferencia entre influir y ser popular y ser exitoso. ¿Y tú viste el listado de los 100, Luis Sín? Porque hay gente que yo creo que está de más. No. Por ejemplo, por ejemplo. No, mi amor, yo no voy a... No, 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 no. En el país no hay 100 personas influyentes. Ahí estoy con Luis Sín porque ahí se mezclan sin querer populares con influencia. Pero independientemente de que una persona pertenezca al entretenimiento de una manera u otra, influye. Quizás no influye en las opiniones que tienen que ver con la economía, con la política, pero cuando tú incitas, por ejemplo, a través de tu mensaje o lo que tú comercializas al público a consumir, tú estás influyendo. Y en el caso de Jochi Que no marca posiciones en términos sociales O políticos, pero tiene una influencia Importantísima en la familia dominicana Entonces tenemos que establecer La diferencia entre Jochi y Nuria Uno es del entretenimiento No pueden estar en la misma lista No pueden estar en la misma lista Maestro, maestro Yo creo que hay que hacer una lista De Nuria, Alicia Nieves, Martínez Pozo José Lalu José Lalu Usted indica, maestro, que es una lista por renglón Claro Porque el listado tiene 100 Pero a propósito de eso, maestro En los últimos años se está viendo Que en el caso de los medios Plataformas, entretenimiento urbano Es tan fuerte Que muchas veces un suceso de un urbano De una plataforma es tema nacional No, no, influyen Pero influyen tanto que cambian el idioma ¿Cómo así? Ahora lo que pasa es que a veces influyen para malo A veces la influencia es negativa Porque la lista tampoco habla de que la incidencia es positiva La lista no dice que la influencia es positiva Ahora los que están ahí Muchos de los que están ahí Influyen Pero en esa lista hay gente que yo tuve que buscarle en Google Porque no sabía quién era Hay otros que no Esa es la verdad Sí, pero el maestro Que no influyen en nada Habla justamente de eso Que tú puedes ser popular Y no influyente Y hay gente que no son tan populares Pero sí tienen influencia Pero hay gente que está en esa lista Que ni es popular Ni es influyente Ah, que por cierto Cámara aquí, por favor No se pierda en el bochinche El listado De los que no deberían estar ahí A cargo de Ivonne Claro que sí Claro que sí Ahí hay una persona Por ejemplo Nuestro amigo Tolentino Exacto Es influyente Porque Tolentino ha asumido un periodismo combativo Como de calle No, no, no Que Tolentino está denunciando delincuentes Enfrentando delincuentes Que eso no lo hace todo el mundo Incluso Yo no lo haría Incluso Tolentino está Metiéndose en un mundo delictivo En bien de la sociedad Que alerta a las autoridades Y las autoridades están obligadas a irlo a buscar El tipo ya Tolentino lo denunció Eso es influir En la calle En la calle El término Te subió Tolentino Ya es una para para los tigres Claro El que digan te subió Tolentino Yo sé que te van a pagar Incluso ya le han hecho temas musicales Sí Lo subió Tolentino Y ahora van por él Van por él Una baila en la calle Y están así Para que no Para que no Me entiendan Hay gente que dice ¿Qué es lo que es Tolentino? Y le hace Y lo van a buscar preso Sí Y esa persona que haga eso así No ha cometido ningún delito Por solamente por decir Que Tolentino lo subió Ya la policía Con represión Entonces es influyente Eso es influencia Entonces es influente ¿Se viola ninguna ley? Maestro De ese listado Usted que lo vio completo Usted podría darme Un top 5 De ese listado De tuyo De suyo De usted vio a todo el mundo Que tú asumes Que ha influido en tu vida O en el entorno De los más influyentes Tanuria Alicia Martín Esposo En el ámbito político Es un tipo Es un tipo que a las 6 de la mañana Te hace una aclaración De un escenario político Que tú cambias de opinión Eso es lo que va a influir Cuando tú hoy escuchas Y dices Oye yo pensé que era Pero lo dice Martín Esposo ¿Viste lo que dijo Martín Esposo? O sea Ese nivel de influencia Por eso que yo establecco La diferencia entre Jochi Y Julio Martín Esposo Entre Jochi y Nuria Y te voy a dar un dato Jochi es más querido que Nuria Sí, sí, sí Bueno, sí por el tipo de Y son los dos tan exitosos Además si Jochi Eso fue una posición Algo fuerte Esto se lo contaba tan raro Sí, sí Ya Ya Se volvió loco Que Jochi hizo tan Fíjate que Jochi es de los pocos tipos Que ha triunfado Sin asumir posiciones O sea Es un tipo like Es un tipo Tú has oído a Jochi Acabando con nadie Ni siquiera le responde A quienes lo acaban No Pero el que acaba con Jochi ¿Qué va a decir de Jochi? Exactamente Es lo único que se atrevió A pelear con Jochi Que yo estaba loco Fui yo Exacto Y después recapacitó Sí, porque ¿Qué tú puedes decir De un tipo así? Que lo único que ha hecho Es el bien Porque es un tipo Que puede tener Los defectos que tenemos todos Pero no jode con nadie Exacto Ni le cae arriba a nadie Para hacerle daño Molestri tiene algo que decir Eh, no ¿Qué estás cayendo? Maestro Por otra parte Es una virtud Ayer leí algo Suyo en Twitter Que decía Recuerdo con Con mucha claridad Un error puede cambiar El score En el caso Wander Franco Escuché ese cintillo Suyo ahí Cuénteme de eso Maestro Mira Y eso le sirva De ejemplo A los atletas jóvenes Señores Atención Atletas De alta competición Se están Preocupando Más por sacar Cuadrito a la barriga Que por sacarle Cuadrito al cerebro Tienen que ejercitar El cerebro Al mismo nivel Que ejercitan Su físico Usted toma Eh Muchos medicamentos No son medicamentos No Para 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 la salud física Sí, sí, sí Eh Vitamina Vitamina Suplemento alimenticio Crecina Y todas esas cosas Bébase algo Para el cerebro Hermano Bébase algo Para el cerebro Porque cuando al cerebro Le caen millones Y usted no se ha bebió Ese medicamento Eso explota Los errores Se pagan Con carrera En béisbol Los errores Del séptimo Inim Para allá Establecen La diferencia Del juego Wander Franco Yo no sé Si es culpable O no es culpable Lo único que yo le puedo Decir a Wander Franco Es Que él tiene 22 años Y tiene tiempo Para recapacitar Wander Franco Todavía aguanta Una prisión Porque tiene El privilegio Más grande Que puede tener Un ser humano Que es la juventud Todavía tú Aguantas Una prisión Pedirle a Dios Que si no eres culpable No seas condenado Porque eso Si sería terrible Que porque anden Atrás de tu cuarto Y porque anden Atrás de tu fama Te hagan daño Yo no tengo Elementos para decir Si tú eres culpable O no eres culpable Lo único que te digo Es que tienes tiempo Recuerdo que Mike Tyson Tiene con qué Volve a conseguirlo Porque Dios te dio Una virtud Eso que hace Wander Franco Esa posible relación Con menores Si aquí se persiguiera eso Hubiera más de 200 mil Dominicanos presos Y dentro de 200 mil Y mete ahí 100 Duros De muchos ámbitos Mira Mira Oye lo que te voy a decir El abuso de menores De mujeres menores En este país No tiene límite Y Se ha hecho una costumbre En los campos En los campos En los campos Se ha hecho una costumbre Que los hombres Que tienen un par de pesos Son los que Estrenan Las Las jovencitas Eso se ha hecho Eso es Errores comunes Y facil El error común Hace ley Ya eso es normal ¿Qué pasa? Que parece que En el caso de Wander Franco La cantidad de dinero Que él tiene Ilusionó una de esas jovencitas Dicen que hay un celo Entre dos De ellas Lo tiran Para adelante Y miran La consecuencia Es posible Que le dicten Orden de De prisión Orden de La coerción Sea prisión Sea prisión Por eso Como no fue Y no aparecía Y la excusa A los abogados Fue Que él está fuera Del país En vacaciones Cuando él regrese Se vio como una burla Y fácilmente Que pide en prisión El que tiene dinero No oye Uno de los problemas Uno de los problemas Es que el que tiene dinero No oye Y hay una palabra Que no la repita Usted Que tiene éxito No la repita Esta palabra Que yo le voy a dar ¿Quién eres tú Para aconsejarme? Ay, ay, ay ¿Quién eres tú Que no has logrado nada Para tú aconsejarme? No No El co de picheo De Pedro Martínez El co de picheo De Pedro Martínez Fue un piche del montón Y era el que guiaba A Pedro Martínez ¿Por qué? Porque tenía virtud Para ser coach Y Pedro para lanzar Yo no tengo que ser Más exitoso que tú Para aconsejarte Yo lo que tengo que tener Es la cabeza más fría Que tú Para aconsejarte Un guachimán En medio de una turbulencia De un hombre de éxito Lo jale y le dice No la mate a la señora Lo guachimán Con una escopeta Le dice No la mate Que yo encontré La mujer mía con un hombre Y yo con esta escopeta No la mate No la mate Y ese guachimán Semianalfabeto Aconseja a un hombre De éxito Piensa en tus hijos Piensa en tus hijos Y lo hace Recapacitar Y no tienen Las mismas condiciones Entonces Para una persona Aconsejarte Lo que tiene que tener Cabeza fría No tiene que saber Más que tú El manager De Otani Llegó a los doyels El manager De Otani Fue más exitoso Como pelotero Que Otani Pero líder El que era La mano derecha De David Ortiz El periodista Amigo de todos Lo orientaba en todo Claro ¿Y cuál fue más exitoso? Al final la gente Se fija mucho En el mensajero No en el mensaje Claro Claro Cualquiera Te da un consejo Por eso yo te digo El que tiene dinero Si se quiere joder Que no escuche Porque oye la palabra Oye a este Aconsejándome a mí ¿Qué tú has hecho? Un tigre que no No, no, no Escucha ese Porque probablemente Ese no ha llegado Donde tú estás Por los errores Que cometió Y te lo está Advirtiendo Te lo está Advirtiendo Cuando tú ves Un coach Que le dice A Ricky Henderson Que se robó Miles de bases El coach de tercera Le dice que se pare Es que tú vienes De espalda Y él está de frente Tú vienes doblando De segunda para tercera No importa que te hayas Robado dos mil bases Es que yo soy El que estoy de frente Y me pagan Para pararte O pasete así Que te delice Y yo gano Como coach Medio millón de dólares Y tú ganas Cuarenta millones de dólares Y el que te manda Soy yo ¿Qué man y él gana Más que un pelotero? Ninguno ¿Y quién es el jefe? El manager ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¡Experiencia! La experiencia Es lo más grande que hay Por eso tú Que tienes tu papá Tú que tienes tu papá Escúchalo Aunque tu papá No sea tecnológico Tú que tienes Setenta maestrías En tecnología Tu papá Un hombre de campo Con la sabiduría De vida Te da un consejo Y cuando tú sales de ahí Dices Oye papá Que no llego a octavo Papá no llego a octavo Y me está aconsejando a mi Como mierda Como mierda Como mierda eres tú Porque ese tiene setenta años Y tú tienes veintiocho Él viene del futuro Como dice Y tiene con qué aconsejarte Entonces no repita Más nunca esa frase No repita Más nunca esa frase ¿Cuál es la frase líder? ¿Qué tú has hecho Para aconsejarme a mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú Para aconsejarme a mí? ¿Tú lo que eres un envidioso? No No Es que por donde tú vas Es probable que fracase Porque yo con la edad que tengo He visto diecinueve Fracasar así Entonces esa es la clave Yo me imagino Warner Frank Algunos viejitos De la No, no Seguro dos peloteros Esos que han fracasado En triple A Le dice Warner De esa bebé Oye oye a este Después que se bebió Otro romo Si pero que Él se bebió Otro romo Y fracasó Y te está diciendo A ti que no te lo beba Para que no te joda También Oye que error Que error Tenemos los seres humanos Que despreciamos Un consejo Yo me he salvado Yo me he salvado De situaciones graves Porque individuos Que yo jamás pensé Que podían detenerme Ante situaciones Por ejemplo Cuando alguien le hace algo A uno Que tú Que tú te expresas Y ese tipo Deja que yo lo vea Aparece un tipo Que te dice Hola muchacha Al servicio De tu casa Te va a fracasar Por esa persona Te pone a reflexionar Imagínate que yo Pueda tener Y como nos gusta Las redes Pero o estaba fría Déjame decirte que yo Yo me preocupé Por averiguarlo Porque a mí no me gusta Que me cuenten Ok Lo que pasa es que Los bonos navideños Los bonos navideños Benefician Al comercio Directamente Tú con un bono Aunque tú lo vendas Pero es allá Que va a parar Sea quien sea Que lo use Es para dinamizar La economía ¿Qué pasa? En otros gobiernos En otras épocas Estaban las raciones alimenticias Que creaban un movimiento Que daba la impresión De que De que la cosa Estaba mejor De como estaba Un camión Llegaba Tú veías las doñas Con sus cuatro raciones O sea Se cambió eso Por el desorden Que se armaba Se cambió eso ¿Qué pasa? Las raciones Tú las consumías O las vendías Pero no llegaba Al comercio La cantidad de gente Que yo vi En los supermercados La cantidad de gente Que yo vi En los locales comerciales Es impresionante Pero tú nada más Tienes que saber Que los tapones Los tapones Es un indicativo De dos cosas O que hay un mal manejo Del tránsito O que hay gente De más en la calle Y puede ser La combinación Sí Puede ser La combinación De un mal manejo Del tránsito Pero la cantidad De gente Que yo vi En la calle Es impresionante No se podía saber Maestro Justamente En el comentario Anterior Usted hablaba De la importancia De una gente Con cierta experiencia Para dar un consejo Esta pregunta Yo se la hago a usted Para que usted Le dé un consejo A David Ortiz Que acaba de anunciar Que va a ser papá Qué lindo En esta nueva etapa De David Ortiz Otro varón Otro varón Tú sabes que me emocioné Cuando lo vi Porque la paternidad Y la maternidad Yo creo que a David Le hace falta eso Yo creo que a David Le hace falta eso Y David No hay que aconsejarlo mucho Tú sabes Que David Él tiene su estilo Su forma Es un hombre Exitoso En extremo Muy querido Muy carismático Y yo creo que Está entrando En una etapa Ya con la edad Que tiene Esa criaturita Que viene Lo va a volver loco Y él la está disfrutando Desde la barriga Desde la entraña La está disfrutando Lo veo Feliz Y yo Definitivamente Me alegro mucho Mira El Escabra y Ripoll Que yo traje hoy Ay Dios mío ¿De quién? ¿De quién? Con el Escabra y Ripoll Para hablar de Warner Franco Tú te cultivas En las menores Te cultivas En AA En AAA Llegas a Grandes Ligas Pero cuando tú Llegas a Grandes Ligas Los ojos Están puestos en ti Existe lo que se llama Cazadores de Fortuna Hay un grupo de mujeres Muchas veces incentivadas Por sus madres Que le dicen La solución tuya es esa Entonces Tú no solamente Tienes Que prepararte Físicamente Ahí era que yo quería caer En las escuelas De peloteros En las escuelas Donde se entrenan Los atletas Tienen que sacarle Cuadrito En el cerebro Yo quiero hacer Una pregunta A ustedes Correa Tú que tienes Un registro histórico Tremendo ¿Cuántos peloteros Norteamericanos Han sido acusados De violación sexual? Así que yo recuerde No me cae Peloteros no No me llegan a la mente Porque Bauru Fue acusado Pero al final Se demostró Que era mentira Sí Peloteros Futbolistas Ha pasado Sí Fútbol americano Pero peloteros Vinculados con menores Peloteros Norteamericanos Vinculados con menores Exacto Norteamericanos Sí Norteamericanos Vinculados con menores No de violación Vinculados con menores ¿Cuántos peloteros? No me llega a la mente Que haya sido sancionado No me llegan Ah pues es cultural Entonces Está pasando algo Algo como normalizado ¿Qué está pasando? Esa cultura que había aquí Que hay aquí Que el que tiene cuarto Es el dueño de la muchachita Y desde que tú Tienes cuarto Lo que quieres es Y entrenar Dios me lo bendiga a todos Un buen mañanero Te dura todo el día Disfruta de nuestro contenido En YouTube Y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV Suscríbete y comenta El Mañanero TV Lo mejor del día Cuando quieras Y donde quieras Y donde quieras